Fito, año 2003 Cuando se acaban todas las opciones de tiendas que le fían a uno mercado Y queda solo una tienda Vecino, sería tan amable me fía un paquetico de arepas y una bolsa de leche Vecino, qué pena, pero es que tienen mucho acumulado y no puedo Ya no puedo fiarles más Y ya sabe uno que va para la universidad sin desayuno ¡Ay, madre mía, Fito! Y no teníamos cómo pagar, Fito, porque lo poquitito que se generaba arreglando zapatos Y mi madre estaba trabajando pero todavía no le pagaban Entonces no nos alcanzaba ni siquiera para la rienda, ¿no? En esa época que les conté una de las anécdotas que yo pasaba todo el día en la universidad A punta de agüita Pero, ¿dónde estaba la otra parte de mí? O sea, ¿qué pasaba con Dani? Yo estaba en la universidad sin alimento Y yo apenas estaba haciendo octavo, que es tercero bachillerato Y eran días feos para mí Y la estabilidad económica era pésima Lo único que yo había aprendido a hacer en la vida era la zapatería Era duro y de vez en cuando las personas que trabajaban en la alcaldía eran los que se asomaban allá a la zapatería Pero apenas yo les daba mis precios Se iban para donde el otro zapatero los arreglaba feo, pero barato Y yo estudiando era una jornada larga allá en ese colegio Sí, jornada completa Seis de la mañana hasta las tres de la tarde eso Y entonces muchas veces era maluco porque no había el desayunito y uno llegaba allá Y si no había desayuno no había almuerzo Y a mí la edad no me daba para que me subsidiaran en comedor estudiantil Bueno y era de esos días que hice amistad con los muchachos de mi salón Para molestar y recochar, pero ponerle seriedad al asunto, ahí estaba yo Normalmente todos salían del colegio para la casa, su almuercito, esto y lo otro Y regresaban, pero muchas veces llegaban primero a mi casa Y cuando llegaban, ¡pum! y miraban Ya había una neverita allá en la casa Y ellos como que se asomaban y veían que este man pasaba de largo Mi tarea era salir del colegio y esperar a que alguien llegara a arreglar unos zapatos Y me dejara un anticipo Cuando pasaba eso yo dije, coroné mi día Y es extraño que un tipo a los 20 péguele de años Todavía tenga que estar pasando esas necesidades Pero ¿por qué era, Bani? Porque no nos habíamos preparado No nos habían orientado como es debido para luchar en esta vida Para enfrentar en esta vida Porque si usted puede tener una buena orientación A usted no le pasan esas cosas Entonces mis papás estaban ocupados en sus problemas grandísimos Y mis amigos se daban cuenta de esas cosas Yo tenía 21 años, 22 años, no recuerdo bien Y los muchachos como con 14, 15 años Pero se crea una amistad bonita Con Diego Mauricio Roldán Mejía Alias el cura Pero ¿por qué le dicen el cura si ese man mi... Mi monaguillo No es que vive detrás de la iglesia Vivía exactamente detrás de la iglesia del pueblo La mamá tenía un restaurante ahí diagonal de la iglesia Y yo tuve la oportunidad de entrar una vez a la casa de él Muy bonito Todo impecable, limpiecito A él no le faltaba absolutamente nada De ese tan bonito Que vive la gente Que tiene para comer Yo recuerdo que llegó del colegio a mi casa Y el mismo trajín Yo sin comidita en esos días Seguramente ya me había hecho el seguimiento Y el día anterior seguro yo no había tenido ahí la comida Y ya eran dos días, tres días Seguramente que yo no tocaba almuerzo Y el man como que se daba cuenta del asunto Y él siendo un muchachito adolescente Que tenía prácticamente todo en su casa Me dice Dani, hola, ya vengo Y el curita de repente me llega Al ratico, a los diez minuticos Me llega con su almuerzo en una cajita Como de domicilio Doña Ligia tenía un restaurante Él no le pedía a mi mamá el almuerzo para llevar Nos sentamos allá en el piso Porque yo creo que ni muebles teníamos allá Nos sentamos allá en el piso Dani, pues vamos acá Y comparte su almuerzo conmigo Me tocó el estómago muchacho Y no fue una sola vez Fueron muchos días Porque él se daba cuenta que Allá en el colegio él me preguntaba ¿Tiene zapatos para arreglar? ¿Tiene zapatos para entregar? Y él ya tanteaba la vuelta Y yo, no, nada, no hay nada que hacer Y entonces él ya sabía que él tenía que llegar primero donde la mamá Porque yo creo que él no le decía a Doña Ligia que quería compartirlo conmigo Él solo le decía que quería ir a comer allá Y él lo hacía para eso Para compartirme su bocado de almuerzo A mí Y eso son cosas que a mí me marcan la vida Porque estos muchachos no tenían esa necesidad Cuando yo conocía al Curita El Curita como lo tenía todo Como muchos de los muchachos Pues el Curita hacía y deshacía en su salón Y pero era un tipo inteligente Yo le dije, mi hijo Sea inteligente en sus tareas Haga lo que tenga que hacer Y luego moleste Su inteligencia le da permiso de molestar Sí, sí, sí Y así fue Académicamente mejoró muchísimo Y él era la competencia mía en mi salón En el segundo puesto De eso así me dio la fuerza y todo papá Un niño de 14 años Y casi la misma edad de mis hijos Con un corazón tan grande Con un amor por el prójimo Tan indescriptible Porque que un niño de 14 años Se proponga a compartir todos los días El almuerzo con un compañerito de la escuela Como lo hacía con usted Es algo indescriptible para mí Es algo que solamente hace que de mí Hacia esa familia Irradie amor El amor que él sin pensarlo Sembró en cada uno de nosotros Y que han pasado muchos años ¿Cuántos años? 20 años Pues hace 20 años que lo conocemos Han pasado casi 20 años Y nosotros estamos aquí hoy Con el corazón alegre Con el corazón feliz Al saber que es el día de hacerle Honra y honor a amigos como Mauricio Yo sé que muchos de ustedes Tienen un amigo así Un amigo que sin preguntar nada Se sienta a compartir con ustedes A compartir tiempo A compartir sonrisas A compartir cuentos Y a compartir un bocadito de comida Sin haberle preguntado Hoy es el día de hacerle honor a ese amigo Si usted lo tiene Escríbanle Llámelo Y dígale cuánto lo aprecie Y cuánto le agradece Cada segundo que compartir con usted Si está lejos Y hoy nuestro amigo está muy lejos Está por allá en Antioquia Y le decimos Muchísimas gracias Mauricio Lo queremos Lo amamos Lo respetamos A usted, a su mami Y a toda su familia Muchas gracias 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 por ver el video